Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de la América se enfrenta a los Pumas Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las águilas de la América vencerán a los Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas al equipo de la América o a los Pumas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, que bien sea hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes les pido suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder crack, quédate hasta el final Y bueno cracks, vaya partidazo tendremos el día de hoy con los cuartos de final Cuando el equipo de la América busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Azteca a los Pumas En partido correspondiente a los cuartos de final de vuelta Amigos, este partido se va a jugar a las 7pm hora del tiempo del centro de México Para que lo noten, se programen y no se lo pierdan Así es amigos, como recordaremos en el partido de Aida que se jugó en cancha del Estadio Olímpico Universitario Ambos equipos nos hicieron daño, ya que quedaron 0 a 0 Dejándolo todo para este partido Amigos, personalmente pienso que las Águilas del América Harán valer que fueron los líderes del torneo, que fueron los número 1 Buscarán aprovechar su condición de local, sacar el triunfo, vencer a los Pumas Y avanzar hasta la gran semifinal Sin embargo, cabe destacar que los Pumas han estado jugando muy bien sus últimos partidos Vienen de vencer al equipo del Toluca en el repechaje Y ahora buscarán sorprender a las Águilas del América Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos, el partido de los cuartos de final de vuelta Entre las Águilas del América y los Pumas Tú podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por Youtube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y nos vemos para un próximo video